¿Qué es la vida de San Nicolás? En ese año la compañía refresquera más grande del mundo me secuestró y me volvió obeso, me vistió de rojo el color de su marca. Se olvidaron de mí, de quién soy en realidad. Engordé y de tanto beber este refresco me volví obeso y después vino la diabetes. Quiero dar mi testimonio aquí, en el país con más consumidores de refresco, donde la bebida que he promocionado ha causado los mayores estragos. No me siento solo en México. Aquí uno de cada diez adultos padecen diabetes, como yo. Tan solo el año pasado, ochenta mil personas murieron y setenta y cinco mil recibieron una amputación a causa de la diabetes. Cada año, veinticuatro mil cien mexicanos mueren por el alto consumo de bebidas azucaradas y especialmente refrescos. Les repito, veinticuatro mil cien personas mueren cada año por el alto consumo de bebidas azucaradas en México. Quiero pedir una disculpa profunda por haber promovido entre los niños esta bebida que causa obesidad y diabetes, entre otras enfermedades. Viví durante años el síndrome de Estocolmo. Desarrollé una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con mis secuestradores. Los beneficios económicos me tenían cegado mientras ayudaba a destruir la salud de millones de personas. Me arrepiento de haber formado parte en campañas de engaño y manipulación, de haber sido parte de una compañía que niega la información a los consumidores y que se aprovecha especialmente de los niños. Son expertos en niños tanto como los pedófilos. El día de hoy renuncio a la compañía y sé que habrá muchos otros sustitutos, pero yo ya no quiero ser parte de este crimen. Por último, le digo a los niños, a sus padres, por favor no consuman esta bebida. El día de hoy renuncio a los niños, a sus padres, por favor no consuman esta bebida.